¿Qué les dirías vos a las personas para que te ayuden? Deciles ahí con el corazón en la mano, deciles, ¿qué les dirías vos? Que si me pueden ayudar a arreglar mi casita y poder ayudarme con mis pañales, que eso a mi mamá le hace falta dinero y a veces no puede comprar también. Y a mí me regalan también pañales a veces. Si me pueden ayudar para arreglar mi casita. ¿De acuerdo Josué? Vamos a hacer lo posible para ayudarte, ¿de acuerdo? Vamos a subir este video y vamos a tratar la manera de ayudarte, ¿sí? Mandales un abrazo a las personas hoy. Le mando un gran abrazo a las personas que me van a ver y que me van a apoyar con su granito y arena para arreglar mi casita. No, no te creo que vas a pasar ese puente. Sí. Bueno, muchas, ¿aquí es por donde viven? Sí. ¿Sí? Aquí en este callejón. Entonces le decimos a aquel que se parquea aquí. Parqueate aquí, ve. Parqueate. Porque allá no hay parqueo, es solo una vía aquí, ¿verdad? Dale. Vamos, vamos, vamos. Venga. Al fondo, al fondo. Pegado a la pared. Ahí vas. Otro poco. Ahí estás. Ahí estás. Ahí pasa el camión. Bueno. Entonces vamos a llegar a la casa de los chiquitines. ¿Quién estás hablando de la nena? ¿Es tu familia? No, es tu hija de la tiendera de ahí. Ajá, bueno. Y como nosotras hay veces tenemos que estar jugadas ahí en esas maquinitas de videojuegos. ¿Ah, sí? Ajá. Y ella nos llama, hay veces. ¿Ella también juega? Ajá. ¿Quién nos va a traer leña? Sí. ¿Quién nos va a traer leña? Ah, bueno. Bueno, entremos. Vamos, vuelve al rato, ¿verdad? Sí. Ahí nos suena al rato. Adiós, José. Te voy. Te espera al rato. Vaya. Bueno, aquí está en el callejón. ¿Quién nos va a traer leña al rato? Sí. Vaya. Es su amiguita. Sí. ¿Sí? Es amiga de ustedes. Es vecina. Sí, porque ella nos llama para jugar ahí en esa maquinita. Ahí viene el güero ahí corriendo. Relajado venía el güero ahí sentado. Pero mira, el nene no suelta la leña. Él se quiso venir agarrado, no quiso subirse al carro. No, pues. Llegamos, muchachos. Sí. Aquí es donde ustedes viven. Aquí es pura carreta. ¿Cómo hacía pura carreta? Así como me sacó allá. O sea que ahorita no... O sea que él te agarra de los pies. O sea que ahorita te baja aquí. Yo me bajo aquí y él me agarra de los dos pies y yo voy así con mi mano. Pura carreta. O sea, así siempre tiene que pasar aquí. Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Y la carreta lo dejaron del otro lado? ¿Ah? ¿La carreta dónde la hay? Ahí. ¿Ahí la dejo? No, no te creo que vas a pasar ese puente. Sí. Buenas, permiso. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdone que pues venimos y tal vez usted no nos conozca, ¿verdad? Y venimos grabando a los dos niños. Yo le quiero comentar que pues nosotros nos dedicamos a ayudar y pues me dio pues no sé qué ver a Josué arrastrarse ahí en los potreros, ¿verdad? Y pues recogiendo leña, perdone. No tenga pena, ay, yo me voy a estar, ¿verdad? Porque gracias a Dios de que yo a ustedes, ha escuchado, ¿verdad? Que ustedes ayudan a las personas, pero no. ¿Usted ya sabía de nosotros? Sí, ya ha oído de que ustedes, ¿verdad? Tienen su canal de ayuda y se dedican a ayudar a las personas que lo necesitan, ¿verdad? Y primeramente a Dios yo agradezco, ¿verdad? Porque ustedes encontraron a los patojos allá en la calle, ¿verdad? Mire, yo no sabía nada que ellos se han ido a buscar leña. Yo salgo a buscar una de mis lavadas de ropa porque el dinero que gana mi esposo no nos alcanza, ¿verdad? Entonces yo me dedico buscando lavar ropa y la sorpresa que me llevo ahorita es de que ustedes lo vienen siguiendo a él, ¿verdad? Y gracias a Dios de que ustedes se llegaron en el humilde hogar de nosotros, ¿verdad? Y viendo el caso de Josué, ¿verdad? De que él, un niño que Dios en sí me lo regaló, ¿verdad? Dios en sí. ¿Qué le pasó a las piernas? Él así nació. ¿Así nació? Sí, él así nació. ¿No le cayó ninguna enfermedad? No, cuando él nació ya venía con una bolita en la espalda. Y esa bolita lo que él tiene en la cintura es estinavífera. Espina vífera. Ajá, sí, esa es una espina vífera que él tiene en la cintura, ¿verdad? Que así nos dijo el doctor, ¿verdad? De que él venía con ese emprendimiento de los pies que él no mueve los pies, ¿verdad? Él del medio cuerpo, la cintura para abajo, él no lo siente, lo tiene dormido, ¿verdad? Y gracias a Dios de que Dios sabe y Dios todo hace, ¿verdad? Porque los encontró a ustedes en la calle. Sí, y yo estaba con pena porque no sabía nada de eso, que así hace, se van siempre. ¿Usted se fue a lavar ropa, dicen ellos? Ajá, yo me fui a lavar ropa y cuando vine a la casa ellos ya no estaban. Madre, ¿y usted mantiene a ellos lavando ropa? No, ajá, sí, yo lavo ropa para darle de qué comer a ellos. Y también me comentaban que pues usted vende fruta. Sí, también me dedico a vender un poco de fruta, va y las personas me dan unas ropitas para vender también. Ellos me lo dan a tres quetzales y yo los vengo a cinco para ganar dos quetzales, ¿verdad? Entonces, de eso me dedico yo también para ayudarle a ellos porque más por el Josué, ¿verdad? Es como él, como ustedes lo miran, él no puede caminar, él se está en el carrito, él se aburre, se baja, se va a jugar con los niños en la tierra, ¿verdad? Ya. Ajá, porque él se siente mal, ¿verdad? Quisiera caminar, pero no puede, ¿verdad? ¿Y no le han dicho nada que se pudiera o no pudiera caminar él? Dice que él, una vez me mandaron con un doctor, ¿verdad? Yo fui a hacer un chequeo, pero el doctor me dio de una vez una falsa esperanza porque él ya está grande. Me dijeron que él ya no se podía operar porque ya los besitos de él ya están muy duros. Cuando era él un bebé, sí, yo lo traté, pero por falta de dinero yo ya no le di seguimiento a él, ¿verdad? Porque mi esposo son seis meses lo que él tiene un trabajo, fíjate, y seis meses él se dedica a buscar trabajos. Se va lejos a buscar para traer el pan de cada día aquí en la casa, ¿verdad? ¿Pero él se dedica al corte de caña, entonces? Sí, él es un jornadero. ¿Ahorita no está él? No, ahorita él no se encuentra y se ha ido a trabajar, ¿verdad? Pero ya aquí el dinero ya no nos alcanza pues para sostenerlos a él. Son tres, ¿verdad? Porque él está estudiando y el otro. Entonces, este, él va a entrar a cuarto y el otro va a entrar, el quinto va a entrar él, perdón, y él va a entrar a cuarto. ¿Ya en quinto grado más? Sí, Santiago se la mira. Me regalaron cien quetzal ahí, ¿verdad? Para comprar mi agua. Gracias, le dije yo. Gracias. Con todo el de mi hermano. A mí también me regalaron cien quetzal para mi agua, para que así pueda tomar mi agua. Y aquí estamos. José, ¿y nos puedes mostrar tu casa, Santiago? ¿Me puedes mostrar tu casa? Sí. ¿Sí? ¿Me puedes mostrar tu casa? Váyanme, muestrame. Pasen, pasen ustedes y de ahí vamos nosotros. La casita es de lámina, ¿verdad? Es de lámina. Y no tiene puerta. No. Permiso. Aquí es propio. Estamos aquí. Amigo, me duermo y en donde se duerme él es aquí con mi otro hermano. Y aquí... ¿Tienes otro hermano? Sí. ¿Él es más grande? Sí. ¿Así? Y aquí es donde se duerme mi mamá y mi papá. ¿En este cuartito duermen todos, madre? Sí. ¿Usted cómo se llama? Disculpe. María. ¿Deña María? Aquí es donde se duermen todos. Sí, aquí no se duerme. ¿Usted tiene otro hijo aparte de ellos dos? Sí. ¿Y él en dónde está? Él también se ha ido a buscar trabajo. ¿Él se fue con su esposo? No. ¿En la parte? Sí, por supuesto. ¿Y él a qué se dedica? Ahorita él está ayudando a un señor vendiendo ropa para acá. ¿Ah, sí? ¿Y cuántos señores tiene él? Tiene 14. Está pequeño también. Sí. Ajá. ¿Él es el primero entonces? Sí, él es el segundo. ¿Él es el segundo y Santiago es el tercero? Sí, así es. ¿Vos me comentabas de que esta era tu camita? Era un... Una perezosa. Una perezosa. Ajá. ¿Me puedes mostrar tu perezosa? Sí, este es la perezosa. Ábrela, ábrela. Ésta pone. Y aquí es donde yo me duermo y aquí es donde está la perezosa donde yo he hecho un conchón. Sí, levántalo. Ya, aquí es donde vos echas tu colchón. Sí, ves de toda la perezosa, miren. Y eso que tenés ahí, ¿qué es? Es un cuento para que no me las queden mi espalda cuando me duermo. Ya, o sea que vos ahí te sentás, digamos. Ajá. Y ahí te acostás. ¿Verdad? Así es. Sí. Aquí es propio, madre. Sí, gracias a Dios, verdad, de que esto no es de nosotros, sino que es de él. A él lo han regalado. Ah, se lo regalaron a Josué. Sí, a Josué. ¿Quién se lo regaló? Eh, un gimnado abuelito que él tiene, verdad, que... como nosotros alquilámonos. Ajá. Alquilámonos. Entonces, mi suegro más que todo, verdad, él nos dijo que él no le gusta, que nosotros andábamos para arriba y para abajo con él. Y lo puso a nombre de él. Sí. Ajá, entonces... ¿Y este es el tamaño del terreno? Ajá, es un ishko, pero es menos del ishko. Es menos del ishko. ¿De cuánto es? ¿Qué medias? La verdad, no sé, de 25, pero... ¿Allí donde está la pared del vecino? Ajá. Por acá. Sí. Sí, se puede con gusto, lo mira atrás como está la parte. Josué, y ustedes solo vienen y si están aquí, esta es su cocinita, madre. Sí, esta es aquí donde yo... Veníte, Josué. Veníte, Josué. Veníte, Santiago. Es casi, casi, sí. ¿Y este qué es? ¿Es un río chulo? ¿Es basurero? ¿Qué es? Porque vino mucha basura, ¿y veis? Es una tonita que cuando llueve, sí tiene agua, ¿vale? Y cuando no, ahí se convierte en basurero porque no hay agua. ¿Se queda toda la basura estancada? Sí, ajá, se queda la basura estancada, ¿eh? Sí. ¿Hasta aquí llega listo? Hasta aquí llega listo, él, güey. Ajá, y aquí es la casita, mira cómo está atrás y con gusto la enfoca, ahí cómo está, ya está, para caerse la casa. Hijo de la madre, mira cómo están los láminos ahí están. Ah, tú, maya, lo maya. Y ahí estamos, mire. Madre, fíjate que, pues, como le decía a Santiago y a Josué, nosotros nos dedicamos a ayudar a personas en extrema pobreza. Nosotros, pues, venimos aquí con usted porque, pues, nosotros vimos la necesidad de sus hijos, ¿verdad? Y, pues, está, pues, esta es su oportunidad para, pues, hablar, ¿verdad? Hay personas que la están viendo en cámaras, en la cámara, ¿verdad? Hay personas que la están viendo en video y si usted quisiera, pues, decirle algo con todo su corazón a las personas que la están viendo ahí, pues, eh, ellos, pues, la verían y tal vez la podrían ayudar, ¿verdad? ¿Qué les dirías a todas esas personas que la están viendo para que le echen la mano? Dice que yo lo que quiero, ¿verdad? Es de que, como, se pudieron dar cuenta en la situación que nosotros estamos, ¿verdad? Esa es la casita que nosotros tenemos. Yo no me avergüenzo en donde vivo porque Dios en sí lo permitió en donde nosotros estamos, ¿verdad? Hay muchas personas que ellos tienen un pedazo y se sienten bien orgullosos, acá, como yo no. Yo me siento orgullosa y me siento feliz en donde yo vivo, porque, gracias a Dios, yo no estoy pagando alquiler ahorita. Es propio en donde estoy, humildemente, aquí estoy. Tal vez, quizás, hay personas, ¿verdad? Se sienten una gran cosa en lo que ellos tienen, pero yo no me avergüenzo en donde yo vivo, ¿verdad? Y, primeramente, a Dios, yo agradezco por todo lo que ustedes hoy tuvieron la dicha de venir a conocer mi hogar, ¿verdad? Y, como yo digo, yo quiero que ustedes, las personas que pueden ver este video, ¿verdad?, pueden ayudarme. No para mí, sino que yo pido para mi nene que no puede caminar, ¿verdad? Porque él, así como está, él necesita mucha ayuda y él necesita otras cosas. Yo no lo puedo dar a él, ¿verdad? Y, como pueden ver, la casita, humildemente, nosotros no lo podemos arreglar, ¿verdad? Porque aquí todas las cosas están caras y, como pueden ver, toda la lámina está destruida atrás, ¿verdad? Entonces, yo necesito un apoyo con el Josué, ¿verdad? Porque él, especialmente, usa pañal desechable. Él, hay que comprarle todos los días, ¿verdad? Es un gasto que uno tiene, ¿verdad? Y, a veces, uno ya no cuenta con eso de recurso, ¿verdad? Porque nosotros no ganamos una gran cantidad. Lo que ganamos es para la comida, ¿verdad? Entonces, primeramente, Dios, ¿verdad? Que Dios toque corazones. Que Dios, ¿verdad? Toque sus corazones. Que nos miren este video y que nos pueden apoyar, ¿verdad? Yo pido para mi hijo, no para mí, ¿verdad? Porque un futuro para adelante es de él lo que viene, ¿verdad? Primeramente, Dios, que Dios toca corazones. Y gracias porque ustedes visitaron mi hogar. Muy bien, madre. Vamos, vamos, allá, vengas. Ahí tienen sus 100 quetzales, muchachas. ¿Qué van a comprar con sus 100 quetzales? ¿Vas a comprar uno a tu agua? Que tenés cuidado porque eso es malo. Es malo tomar mucha agua. No se van a gastar en agua porque es malo, ¿de acuerdo? Lo vamos a guardar. Guarden, ¿de acuerdo? Y, pues, yo también le quiero dar a su mamá, pues, 200 quetzales. Yo sé, pues, que tal vez no alcanza para mucho, ¿verdad? Pero, pues, ahí sí que, de todo corazón. Gracias. Gracias. Gracias y que Dios lo bendiga, ¿verdad? Y que Dios lo multiplica a usted por todo lo que hace, ¿verdad? De que, gracias a Dios que existen todavía personas, ¿verdad? De que ayuden a la familia. Lo que más no necesitan, ¿verdad? Así como lo pueden ver nosotros. Somos una familia de escasos recursos, ¿verdad? De que lo necesitamos, ¿verdad? Yo, como digo, pido una ayuda para mi hijo, que él no puede caminar, ¿verdad? Él desea hacer muchas cosas con los demás niños. No, es que pasa ahí en el puente de madera, me dio un nervio. Mira, mira, este puente, güero. Está la víctima, estás. ¿Cómo está lleno de basura de aquí para allá? Ya que nos aguantan los dos juntos, ¿no? Mira, mira, ¿cómo está lleno de basura de aquí para allá? Ah, tu madre, mira, cuáles. Mira, vos. Prácticamente viven en un basurero, ¿verdad? Ajá. Mira, que puro desecho, güero. Sí, 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 sí. Sí, sí, eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? De que nos ayuden también, ¿verdad? Porque, como digo yo, ¿verdad? Que ustedes ya se dieron cuenta, él no puede caminar. Él necesita mucha ayuda. Como yo digo, ¿verdad? Ellos van para arriba, ¿verdad? Nosotros ya estamos grandes. Entonces, el beneficio es para él, ¿verdad? Porque, como digo yo, yo no cuento con mucho para darle más a ellos, ¿verdad? Porque, mira, ahorita él, así como está, gracias a Dios, está estudiando, ¿verdad? Entonces, él ya primero dio diez falta para que empiece a estudiar. Y él, así como lo mira, así se va en el carrito, en la escuela. ¿Así te vas a estudiar? Sí. Josué, ¿y no te dicen nada en la escuela? ¿En la escuela, tus compañeros o algo así? ¿No te dicen nada? No. ¿No te hacen bullying? No. ¿No? ¿Te comprenden? Sí. ¿Te ayudan? Sí. ¿Sí te ayudan? ¿Qué te hacen? A veces, si se me cae algo del escritorio, ellos me lo prestenen. ¿Ah, sí? ¿Te lo recogen? Sí. Con el corazón en la mano, Josué, con ese corazón que tenías vos, ¿qué les dirías vos a las personas para que te ayuden? Decíles ahí, con el corazón en la mano, decíles, ¿qué les dirías vos? Que si me pueden ayudar a arreglar mi casita y poder ayudarme con mis pañales, que eso a mi mamá le hace falta dinero y a veces no puede comprar también. Y a mí me regalan también pañales ahí. Si me pueden ayudar para arreglar mi casita. De acuerdo, Josué, vamos a hacer lo posible para ayudarte, ¿de acuerdo? Vamos a subir este video y vamos a tratar la manera de ayudarte, ¿sí? Mandales un abrazo a las personas hoy. Le mando un gran abrazo a las personas que me van a ver y que me van a apoyar con su granito y de arena para arreglar mi casita. Muy bien. ¿Santiaguito? Yo les digo si me pueden apoyar para arreglar nuestra casita para que así ponemos jugar adentro, ya no nos vamos a lastimar ni mi hermano también. Para que así nosotros podamos jugar bien y no nos lastimemos aquí porque aquí a veces parecen animales, culebras y nos pueden lastimar cuando nosotros estamos durmiendo. Muy bien, bueno, entonces hemos llegado a la parte final de este video a las personas pues que se quieren comunicar con nosotros. Nuestro número de teléfono es el... 5010-5509-4187-3437. Estos son nuestros dos números de WhatsApp. Ustedes pueden comunicarse con nosotros y pues nosotros con gusto les vamos a atender. Gracias mucho. Hasta la próxima. Muy bien, entonces llegamos a la parte final de este video, madre. Santiago y José ha sido un gusto y entonces nos vemos. Digan adiós a todas las personas. Nos vemos pronto.